En Mitchell, Indiana, John y yo investigamos un posible portal sobrenatural en Whisper State. Este era el hogar y consultorio del Dr. John Gibbons, quien enloqueció luego de que la esposa y los hijos murieran en la casa. Aquí hubo un sinfín de avistamientos paranormales y ataques de espíritus, que a veces ni siquiera parecen ser humanos. Estoy por descubrir que las historias son demasiado verídicas. ¿Estás bien? Sí, sentí un dolor en el pecho. Es la primera vez que me pasa. Es como un choque de energía en el pecho. Por el impacto podría haberme caído. Como no estoy listo para esto, me tomó un tiempo para recuperarme. ¿Me darías el botón de alarma? Claro que sí. Chad se recompone y está listo para entrar. No pierdas el contacto nunca. ¿Ok? ¿No? Hablo en serio. Emprendo mi investigación en Whisper State, en el salón, donde el detector de agujeros de David ya confirmó que había una presencia activa de portal. Espero averiguar qué desata el caos en la propiedad. Si es el Dr. John y su familia, u otro ente que pasó por el portal. No hay mejor lugar para descubrirlo que aquí, mientras el detector siga registrando datos. Haré una sesión de psicofonía. Antes de subir. Siento que quiero irme a la mierda. Voy a reproducirlo. Me llamo Chuck. Solo traigo amor y respeto. ¿Me dirían quién vive aquí? Ya el solo hecho de estar aquí es increíble. ¿Qué fue eso? Ya el solo hecho de estar aquí es increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estar aquí es increíble. Actúa como un hombre. Actúa como un hombre. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Ok? Que actúe como un hombre. ¿Ok? Ok. ¿Así será? ¡Mierda! Luego de que una voz que atravesó el portal me desafiara, subo para enfrentarme a mis miedos. ¡Mierda! 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 Un murciélago, un murciélago, un murciélago, un murciélago de mierda, rayos, un murciélago de mierda, un maldito murciélago de mierda, la habitación. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué bien! ¡Ok! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Esto es una mierda! ¡Miren eso! El murciélago da vueltas. ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy mareado. La casa está vacía. Solo estoy yo. Pero parece que no estoy solo. ¡Oh! ¡Mierda! Hay algo en las escaleras. La repetición revela que la cámara también captó las pisadas. Acabo de oír unas pisadas en las escaleras. La actividad paranormal se intensifica rápidamente, como si de repente la casa hubiera cobrado vida. Voy al sótano donde aparentemente surgió el portal. Algo me tocó a la espalda. ¿Estaré sintiendo la presencia del Dr. John o algo mucho peor? ¡Ok! 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 Te sentí. De veras. Sentí un toque... ...frío. Ya los venía sintiendo. Algo me tocó de verdad. Hoy me tocaron. Estoy muy alterado. Estoy muy preocupado. ¿Quién me los daría? En el sótano... ...de una de las peores casas embrujadas del mundo. Chad no lo sabe, pero la cámara fija del segundo piso captura estas imágenes mientras él está en el sótano. ¿Será el espíritu de Rachel o el Dr. John? ¿O será una prueba de algo más? ¿Será obra de lo que sea que esté atravesando por el portal? Ya quiero averiguar qué más pasó esa noche. Si tenemos nuevos datos acerca del portal. Sentía que todo el tiempo recibía toques, golpes, empujones. Tenía náuseas. Con todo el miedo y lo que sentí... ...me... ...me pareció... ...y creo que este lugar se alimenta de eso. A la casa le encanta. A la casa le encanta. Gracias por ver el video.